Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos esta receta típica italiana muy fácil de preparar. Os vamos a enseñar a hacer unas riquísimas panalcotas de caramelo. ¡Hola Juanan! ¡Hola! Para esta receta vamos a utilizar 200 ml de leche, 200 ml de nata, un par de cucharadas o tres de sirope de caramelo, azúcar avainillado, también podéis utilizar aroma de vainilla y tres láminas de gelatina. Y aparte un poco de fruta para decorar. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner las tres rojas de gelatina que tenemos preparadas en un poco de agua fría, así se hidratarán. Es importante ponerlas una a una. Y las dejaremos así hasta que las necesitemos. Por otro lado, en un bol apto para microondas pondremos la leche, la nata, el azúcar avainillado o aroma de vainilla, y el sirope de caramelo. Mezclaremos un poco y nos lo llevaremos a calentar al microondas durante dos o tres minutos a máxima potencia. Una vez tenemos ya la mezcla de leche, nata y caramelo caliente, lo que haremos será crujar la gelatina que ya tenemos hidratada, la escurrimos bien y se la añadimos. Mezclamos hasta que se disuelva bien y ya vamos a ponerlo en los moldes. Nosotros en este caso vamos a utilizar unos moldes pequeñitos, individuales, bastante bonitos, pero podéis utilizar un molde grande o moldes de franera normal o incluso unos vasitos de plástico también os servirán. Y lo que vamos a hacer es rellenar hasta el borde. Os aconsejo que hagáis como nosotros que lo pongáis en una jarra ya que será mucho más cómodo. Y ahora ya así nos lo llevamos a la nevera un par de horitas hasta que la gelatina haga su efecto. Y una vez ya tenemos nuestras panacotas frías, vamos a desmoldarlo. Nos vamos a dejar un poquito de las yemas y si el molde es liso por la parte exterior, pues con un cuchillito. Simplemente vamos desmoldando un poquito la gelatina, vamos soltándola un poquito, un poquito, un poquito y ya pues giramos sobre el plato. Y para acabar de presentar estas panacotas pondremos un poquito de fruta en el centro, que le aportará un poquito de color y un poquito de frescor. Y terminaremos con un hilo de caramelo. Y hasta aquí la receta de hoy. Esperamos que os haya gustado. De abajo del vídeo os vamos a dejar el enlace al blog donde encontraréis muchas más recetas. También tenéis nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado el vídeo, dadle al dedito para arriba, comentadnos que os parece esta receta. Si os gusta el vídeo, compartidlo. Y si os gustan nuestros vídeos, suscribidos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 Gracias.